¿Alguien dijo delicioso? ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡Ya llegó! ¡Sombreros saltarines! ¡Ese es el Okonomiyaki más grande que he visto! ¡Mmm! ¡Esto huele tan delicioso! ¿Verdad que sí? Todavía me falta agregar un último ingrediente. Ojuelas de bonito. O como me gusta llamarlos, bonitas bailarines. ¡Ah! ¡Es una esplendífera adición a nuestra tarbata, Alicia! ¡Muéstrales cómo saltan los bonitos! ¡Oh! Ahora necesitamos escribir nuestros deseos. Es la mejor parte del Festival Tanabata. ¿Escribir deseos? ¡Me encanta! Cuando se oculte el sol, los colgaremos en el árbol de bambú. Veremos las estrellas y esperaremos a que se hagan realidad. ¿Qué tipo de deseos pediremos? ¿Tal vez ser mejor haciendo macarrones? ¿Puedo pedirlo? ¡Por supuesto! ¡Hay una receta para preparar un deseo de Tanabata!